Y ahora hablaste hace un ratico de Josie, de tu esposa, no pareja, esposa, y ahora en junio es Pride Month. Así es. Entonces, ¿tú te sientes, Kani, que de alguna manera has sido, bueno, yo sí te siento que has sido como la gran abanderada del movimiento LGBT, por lo menos en el espacio latino, para las mujeres especialmente? Sí. ¿Te sientes todavía que has sido una líder y que has creado un safe space? Yo creo que, y agradezco eso, hay cosas que uno no hace buscando que pasen, hay cosas que las hacen natural. Para nosotras no teníamos nunca claro, cuando compartimos con la gente nuestra relación, nunca tuvimos claro la repercusión que tenía. Hasta que empecé yo a recibir DMs y cartas, y gracias a ti, y me siento así con mi familia, y estoy viviendo esto, y estoy viviendo lo otro. Y recibir ese tipo de cosas, dijimos, oh, nosotras somos un ícono y no nos teníamos idea de ninguna de estas cosas. Y en la medida que eso sucedió, pues claramente yo pienso que eso le da a una cierta, no sé, no solo responsabilidad, como cierta fuerza de decir, no estoy solita en esto. Todo lo que yo estoy haciendo está creando puertas abiertas y ventanas.